El cabezal de un vehículo de carga pesada se incendió a eso de las 11 y 30 de la noche de este lunes, en el kilómetro 23 y medio de la carretera Troncal del Norte. Según información proporcionada por autoridades en el lugar, la rastra era conducida por José Magdaleno Moria, de 27 años de edad. El siniestro se generó cuando un picat que era conducido por Vicente Rafael López, de 45 años, intentó sobrepasar al tráiler provocando la colisión con este, el cual posteriormente impactó al costado de la vía provocando el incendio. Cruz Roja de la seccional central y del municipio de Guazapa asistieron a los lesionados en el accidente, quienes resultaron con lesiones leves. En un primer momento se hizo presente en el lugar un camión cisterna de la alcaldía municipal de Guazapa, quienes trabajaron con Cruz Roja sofocando las llamas. Luego llegó el cuerpo de bomberos con una motobomba, quienes tomaron el control de la situación y apagaron el incendio. Con imágenes e información de Francisco Alemán, reportó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.